Buenas tardes bellas damas, apuestos caballeros, ¿cómo lo lleváis? Bien, bueno, como siempre me alegro un montón de vaya todo bien. Bueno, aquí estamos, siguiente episodio de la serie de Medieval, ya nos queda poquito para terminar, os recuerdo, ya, bueno, el último día ya visteis que terminamos aquí el barco fantasma, que me diga. Me atasco mucho, eh, con estos nuevos niveles que hay, porque, hombre, son nombres un poco complicados, ¿no? Bueno, después de poner estas excusas baratas, vamos a seguir, ya habéis visto que en el barco fantasma, pues, hemos completado el cáliz y han puesto un visto de que lo hemos hecho bien. Y vamos al siguiente nivel, la sala de la entrada, o de entrada, vais a ver ahora perfectamente, vamos a dar aquí brea, vais a ver perfectamente que es un nivel bastante sencillo. Aquí vemos la llegada del barco pirata a esta sala. Sala que nosotros ya hemos visitado, ya veréis por qué. Se abre una puerta. Y aquí llegamos, la sala de la entrada. Si habéis visto la cinemática inicial en el primer vídeo de la serie, pues, obviamente, ya tenéis alguna pista, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestros primeros amigos que nos van a visitar en este camino, que no son otros que nuestros amigos los orcos estos, ¿no? O los demonios estos. Ahí la musiquita, me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora de qué escenario era. Vamos en cementerio, claro, en cementerio. Bueno, pues aquí llegamos a la sala de entrada. Este es un nivel que tenemos que disfrutar, ¿eh? Este es un nivel, tiene un escudo. Estos maliciosos diablillos han acudido al libro de encantamientos de Zarok otra vez. Esas criaturas travesas están protegidas por la magia. Ya habéis visto, y aparte ya nos ha pasado, ¿eh? Que tiene un pequeño escudo. Vamos a hablar con aquí nuestro amigo La Gárgola. Se vuelve loca la pobre lucierna que le vamos a hacer. Vamos a poner un arma que sea difícil de robar. La razón es que estos demonios nos pueden robar el arma. Y claro, ya me ha contado algún amigo mío que le ha pasado que le han robado la espada mágica y tampoco es plan, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros vemos el espectáculo que hay aquí montado. Ahora vamos a analizar tranquilamente, sobre todo tranquilamente, el escenario. Cuidado que no roban. Son un poco pesaditos estos demonios. A mí se me hacían muy pesados en su día. Pero bueno, la verdad es que con un martillazo está bien. Bueno, vamos a ir a la zona de inicio y vamos a analizar un poco todo esto. Aquí tenemos la sala inicial con estos planetas que había aquí en el medio, ¿verdad? Obviamente, el aspecto gráfico dista mucho de cómo era en la cinemática, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos otra perspectiva. Realmente esto me lo enseñó un amigo mío que me dijo Oye, tienes estos controles y no me había acordado de ellos. La verdad, si damos a los dos gatillos a la vez, L2 y R2, pasamos esta vista subjetiva. Que podemos ver un poco mejor el escenario. Está invertido, pero bueno. Que vemos un poco el escenario de una forma bastante mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por aquí. Ya vemos aquí cómo es la sala. Por aquí no hay nada. Por aquí debajo tampoco hay nada. Esto es como una especie de recibidor. Y aquí, bueno, pues tenemos unas escaleras. Esto es lo que nos lleva a esta zona que hemos estado antes, donde hemos matado a estos diablillos que había aquí. Vamos a ir por aquí, por esta entrada. Como veis, el nivel es fácil, no tiene ninguna pérdida. Pero es muy bonito a nivel de diseño. A mí me gusta mucho, ¿no? Y eso que tampoco es una cosa del otro mundo. Pero bueno. Seguimos por aquí. Vamos aquí pegando mamporros. Vale. Había otro por aquí, creo. Sí, aquí está. Mucho cuidado con los demonios, ¿eh? Ya digo. Mucho cuidado. Y además vamos jodidos de vida, ¿eh? Vamos jodidos de vida. Pero mira, por suerte veo ahí ya algo. Pero para qué vamos a hacer ya nuestras últimas utilidades de los muslos de pollo. Vale. Para recargar un poco la energía. Vamos a rellenar la energía a tope ahora. Y vamos a coger el maduro de dragón por si funciona con los bombes, ¿verdad? Para evitar problemas luego. Bueno, vamos a cargar esto a tope. Y mientras, pues bueno. Vamos a ir... Ya hemos visto el lado izquierdo de ese pasillo a donde conduce, ¿no? Vamos a ir ahora hacia el lado derecho a ver qué vemos por ahí. Porque ya digo que estos niveles no me acuerdo muy bien de ellos. Y la verdad que estoy repasando ahora, ¿no? Bueno, vamos por aquí, el lado derecho. ¿Dónde llegamos? ¡Adiós! 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 Estos no son... Son inmunes al fuego, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Con la espada mágica la verdad es que no vamos a tener problemas. Pero mucho cuidado con la espada mágica porque ya sabemos que hay algunos duendes que guindan. Lo que pasa es que se nota porque no tienen la... La antorcha roja esta, ¿no? Bueno, seguimos por este carril derecho. Carril. Seguimos por aquí. Oigo, hay un cáliz. Bueno, seguimos por aquí. Este pasillo ya lo hemos visto en la cinemática, ¿no? Con esta cascada que había aquí de fondo preciosa. No se puede pasar. Vale, vamos a utilizar aquí el martillo. Vale, para matar a los enemigos aquí a... Cuidado que estos nos guindan las cosas. Estos son los que nos guindan. De hecho, nos han guindado el martillo, el cabrón de él. Aquí está el martillo. Menos mal que lo hemos recuperado porque si no nos tocaría haberlo comprado. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? Ya digo que aquí hay que andar, pero vamos... Con un cuidado exquisito. Vamos a ver si nos sigue alguno. Creo que nos seguía aquí uno. Vale, hay que intentar matarlos lo antes posible, ¿eh? Vale, buena. Un estacazo bien dado ahí siempre ayuda, ¿no? Acá hay uno. Vale, ya está. Bueno, pues otro alcalde. Vamos a leer estos libros que vienen aquí. Libro de hechizos. Resucitar los muertos, dormir en una ciudad, rejuvenecimiento para mayores de 400 años, robar a la gente su libre voluntad, convocar demonios, trucos con cartas. De momento, salvo los trucos con cartas, ¿verdad? Lo ha hecho todo Zarok. Bueno, diario secreto de Zarok. He pasado 100 años en el exilio, siendo el odio el que me ha mantenido vivo, alimentado mi sufrimiento y relajado mi angustia. Pero pronto me les pagarán todos ellos, incluido Fortesque, quien impidió mi primer plan de conquistar Galomir y luego reclamó a título póstumo el haberme matado. Cuando lo encuentre, seré muy cruel con sus huesos. Nunca me gustó, de todas formas, siempre al lado de la familia real, interfiriendo en todo. ¿A dónde vas con ese gato muerto, Zarok? ¿Dónde encontraste ese cerebro, Zarok? Maldito me tomen todo. Maldito me tomen todo. Sí, señor. Es curioso. Estos textos son curiosos. Lo digo así un poco mal, porque la verdad es que vosotros lo veréis muy bien, pero yo, bueno, aquí las calidades de... Es una pega que tiene el programa este de captura. Lo vemos todo en una pantallita muy pequeña y tenemos que andar ahí un poco adivinando, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, vamos a seguir. Ya hemos visto el lado izquierdo, el lado derecho, que me diga, ¿no? Que tenía ese Cali de almas. Vamos a seguir por aquí. Vamos a coger la espada sin miedo, porque creo que los que... Los que nos guindan las cosas ya han desaparecido. Vamos a ir por esta a la izquierda. Vamos a bajar esta escalera de caracol que había aquí. Como eso parece, que era una escalera de caracol. No sé cómo vamos de Cali, ¿eh? Además, andaremos ahí ahí. Por aquí hay algo, ¿no? Bueno, hay una caracol aquí que nos permite comprar. Fijaros cómo está de bien diseñado este nivel, ¿no? Está muy bien. A nivel de tallitos a mí me gusta mucho. Bueno, esta caracol nos sirve si nosotros hemos perdido algún... Ya digo, hemos perdido algún arma o algo, no lo han robado. Aquí la podemos comprar. Pero sí que es cierto que no. Los hachazos que nos meten nunca, mejor dicho, son bastante considerables, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos. Vamos a reparar el escudo, que por suerte tenemos pasta. Vamos a comprar las rebajas. Vamos a ir por aquí. Hombre, unos dragoncetes aquí en el medio. Aquí tenemos el comité de bienvenida y ya podemos recoger el cáliz. Vale, nos vamos a ir por aquí entonces. Vamos a ir donde estábamos... Donde antes estaba el cáliz, acordaros. Es el lado derecho del pasillo. Vamos a subir esta escalera. La verdad es que el nivel ya está terminado. O sea que... Veis que es un nivel muy fácil para recuperar vida, más que nada, después de la anterior odisea que hemos tenido. Bueno, vamos a seguir por aquí. Saltamos con mucho arbo. Ahí está, perfecto. Y nada, cogemos el cáliz, ya nos podemos ir. Vamos por aquí. Esto es una cosa del nivel que la verdad lo podrían haber mejorado, ¿no? El haber puesto la música del cementerio, pues... Podrían haber puesto una original, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir por aquí. El camino ya es único. Ya realmente ya no tenemos nada más que hacer. Esta es la sala de los dragones. Aquí realmente ya con estos duendes no hace falta ya ni matarlos, pero yo voy a pegar por darles el gustazo. Salimos por esta puerta. Y por esta otra puerta. Y... Nada. Terminamos el nivel. Ya nos vamos ahora a la galería de héroes. Que hemos ya cogido el cali de armas, os recuerdo. Y nada, ya desde aquí, pues... Vamos a dar por terminado el capítulo de hoy. Capítulo cortito, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Y ya afrontamos la parte final del juego, ¿eh? Porque ya solo nos quedan dos niveles. La máquina del tiempo, creo que era. Y la guarida de Zarok. Que ya es... Las zonas finales del juego, ¿no? Pero bueno, la verdad es que... Es un gustazo. Jugar estos juegos que de pequeño te han gustado y no te acuerdas muy bien de ellos. La verdad es que es un gustazo tremendo, ¿no? Volver a jugarlos. Bueno, nosotros aquí tenemos a los héroes. Estos que ya conocemos, ¿verdad? Es Tungard. Grandísimo, Tungard. Y ahora aquí... No, no me toca con este. ¿Entonces con quién me toca? Tampoco con este. Ah, vale, vale. Me toca con este. Eh, Daniel, ¿cómo se portan esas padas? Te dije que era mágica, ¿verdad? Aquí tengo algo para darte, pero ni idea de lo que es. ¿Querés aportar algo, chaval? Bueno, chaval, pues vamos a aceptar. Sí, señor. Una botella de vida. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Una botella de vida. Sí, señor. Con ocho botellas de vida. Aunque la vida la tenemos a la mitad, más o menos. Pero bueno, no es mal regalo. Vamos a ver qué nos dan en el último escenario, que es la máquina del tiempo. A ver qué nos dan allí, ¿no? Con conseguir el cáliz. Pero bueno. Bueno, de todos modos, el próximo nivel de la máquina del tiempo es un nivel muy bonito. A mí la verdad es que también es de los niveles preferidos del juego. Sobre todo por la banda sonora. Y ya veréis que va a ser entretenido ese nivel, ¿no? De todos modos, ese nivel ya, digo, como siempre, la próxima semana lo vamos a tener aquí. Así que ya, pues bueno. Vamos a ir al mapa y ya desde aquí despedimos. Aquí estamos. Deslocamos esta zona. Guardamos los avances, por supuesto. Vale. Sobre escribimos. Se quedará pillado como siempre. Vale. Y guardado. Pues nada, ya lo tenemos. El dispositivo del tiempo. Que no la máquina del tiempo. Pues bueno, ya lo tenemos ahí. Y ya solo nos quedan, pues ya digo, dos niveles. Muy buen. A muy buen nivel vamos. Pero bueno, ya desde aquí, después de estos chascarrillos que utilizo, pues me voy a despedir. Espero que os lo hayáis pasado bien en este nuevo vídeo de Medieval. Breve, pero bueno, ha estado bien. Y nada. Desde aquí, pues eso. Muchas gracias por vuestro seguimiento. Aquí andaremos para seguir subiendo vídeos. Y no os preocupéis que todas vuestras solicitudes y cosas que os vayan saliendo, pues las podéis comentar aquí abajo. O unos mensajes privados, que sí que se suele utilizar bastante. Y me vais comentando cosas. Por lo demás, pues bueno, ya habéis visto cómo va la serie esta de Medieval. Ya casi está terminada y a este le va a continuar Final Fantasy VIII. Así que nada, ya lo sabéis para la próxima. Bueno, me dejo enrollar, que ya os estoy mareando un poco. Ya me enrollo con las persianas. Muchas gracias por vuestro seguimiento, como digo. Y nada, ser muy felices. Que estamos a nada del fin de semana. Chicos, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!